saludos saludos muy buenas noches señoras y señores esto es béisbol caliente rd con un servidor pedro rosario estamos en espera de nuestra estrella invitada de la noche de hoy julián tabárez julián tabárez no visite la noche de hoy en béisbol caliente rd bendiciones y compa cómo está muchas bendiciones dándole gracias a dios y a nuestra virgen de la alta gracia por la oportunidad de tenernos este momentito gracias a dios a la virgen bendiciones para usted compa igual igual y la coma como está y la lilly el campeón el pelotero nuevo que dios le dio estamos todos bien gracias a dios a la virgen viéndolo bien a usted cómo está la familia cómo está usted bien duro gracias a dios estamos bien otro día más de vida y los niños también en la familia gracias a dios ok si le dieran a escoger entre tres peloteros para que julián escoja uno entre tati júnior vladimir guerrero júnior y juan soto con cuál sería julián tabárez bueno la pregunta es de tres peloteros diferentes tres posiciones diferentes porque tati júnior no puede jugar donde juega soto ande juega soto no puede jugar vladimir guerrero correcto son tres posiciones diferentes pelotero completo completo yo diría entre los tres yo diría tati júnior me quedaría con él porque yo sé que tati júnior sería más fácil jugar un late free una tercera que un vladimir tanto como más soto pues entre los tres me quedaría con con tati júnior que lo vida de bebé mucha felicidad en ese talento que tiene tanto como el papá que es un compañero mío también aunque fue corto tiempo pero lo fuimos crees julián tabárez yendo no ya república dominicana que las águilas y baeñas deberían de retirar su número es algo que se ha comentado mucho no está en mis manos pero me gustaría que lo retiraran no saldría de mi boca decirle a ellos porque no retiran no creo que yo fuera ese tipo de muñeco de ir allá decirle a ellos que retiren mi número pues hay que dejárselo en las manos a los fanáticos tanto como a los números que tengo allá y a la directiva que ellos sean los que se tomen su tiempo y lo analicen si vale la pena retirar el número de muñecos julián tabárez o no pues para mí fue un orgullo que lo hicieran yo algún día siempre pensé verme una estatua como están en un momento que tienen allá de un inepinosa que para descanso feliz fermín que fue mi manager tony peña un arturo peña que que ha sido el grande en la lomita se ha cerrado de todos esos tiempos pues siempre que estoy corriendo en el monumento allá porque todavía no dejo de correr siempre sigo haciendo ejercicio mira las estatuas allá abajo esa leyenda miguel de lonet y siempre me hago esa imaginación yo viéndome con la estatua cada vez que voy a correr tengo que ir a la estatua a verla porque es bien bello si cree julián tabárez que algún día entraría al salón de la fama del béisbol de república dominicana para mí fue un orgullo para él fue un orgullo porque yo sé que en los eeuu se hace un poco difícil por el rol de picheo que llevaba pero para mí fue un orgullo entre un salón de la fama en dominicana aunque yo no entró salón de la fama en dominicana para mí yo soy un salón de la fama porque cuando yo ando en las calles caminando todos los niños y a todas esas personas me miran a mí como si yo fuera un salón de la fama para ellos es un salón de la fama aunque mañana todavía nos retiran el número o no hagan una estatua pues yo lo llevo conmigo yo lo llevo conmigo eso de que yo en mi ciudad yo soy un ala fama como reciben a julián tabárez en hoyo oscuro cuando llega muy bien siempre no me he oído de mi hoyo oscuro que ahora tiene luz ya no es hoyo oscuro y jansen es que le gusta jay pico diga hoyo oscuro pero está hablando con mi tía los otros días el domingo estaba en long island new york y y me estaba diciendo lo mucho que ha cambiado el barrio y las personas no se olvidan de mí y para ello un orgullo siempre es así cuando van un concho en un taxi o una guagua que dice no porque muñeco julián tabárez le dicen ese de mi barrio ese de allá de hoyo oscuro y la gente le dice pero él es muy creído él dice no él es muy sencillo y nunca ha cambiado y siempre muy bien contra nosotros pues para ellos un orgullo evitoso tres que están aquí en los eeuu también y siempre dicen tabárez mira dile que nosotros somos creados de allá de hoyo oscuro la gente no nos cree le digo sí estábamos jugando con caquito muñeca en la callecita ya y con pelota de media que muchas personas saben que no conocen a uno entonces cuando ven a alguien por ahí que sabe tanto la vida de uno dicen pero cómo sabe tanto de él y andes uno le dice sí es verdad nos quedamos juntos por allá cuando a la placa y aquí tengo muñeca en hoyo oscuro saludo le envía esto es luna esto es luna tengo que hacerme una guinea por allá esto luna tiene una niña dios mío pero esa niña tiene un talento baila canta yo la bendiga el ejército luna siempre que estoy por ahí pues miami la niña me gusta ahí la ve muy graciosa muy respetuosa y bella parece que el papá fue que la parió igualita a su papá esa nena dice esto luna que si recuerda aquella vez en arizona que usted le echó picante a los tacos y como no olvida la maldad la maldad que se hacen eso entre peloteros son maldades que nunca se olvidan porque todo eso es para reírse como dicen para la checha julián tabárez si le dieran la oportunidad de ser manager en república dominicana qué equipo le gustaría manillar y por qué compadre pero rosario pero usted y jensen pujo me mandan fuego esto no es no 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 esto no es cuestión de discusión esto son preguntas y la gente tiene que entender ya usted está fuera de la pelota entiende es su respuesta los tigres eliseis me gustaría si fueras a manillar algún día en dominicana repítalo otra vez por favor que no lo escuché los tigres de eliseis que le gustaría si fueran a manillar en dominicana un equipo me gustaría hacer el equipo del tigre eliseis porque aunque yo vivo 10 minutos del estadio cibao pero es que yo desde niño siempre vivió los tigres eliseis los yanquis muchas personas me mandan fuego cuando estaba ahora este fin de semana y filadelfia y y los hay la new york y new york se delante va y todos los colones ya y bartolo empezó a decirle dile la verdad traidor que tú eres eliseíta y todo el mundo quería mandarme fuego y bartolo colón se encargó de eso y y bartolo núñez un hermano mío que tengo ahí un amigo y todos los muchachos de la liga de verano estaban jodiéndome con eso y dice pues no puedo creerlo que tú eres eliseis y tiyanquita y tú vas con botón y con las aiglas y el señor oigan para ellos todos hicieron los colores y yo desde niño me crió yendo a luisegura y esa es la mujer bachata y me crió yendo a guililice la matanza y me quedé con los tigres liseis de de nene pues el hecho de saludo saludo le envía benny castro pero le interrumpa benny castro el hombre que daba un día a lo luis castillo y era un doble se si era jodón en la base si hombre dios mío todavía dice esto dice esto luna que se ponga a la gorra del licea que sea por un segundo esto quiere joder esto está ahora como quien se empuja me quiere meter al medio esto es una cuestión del medio esto es cuestión de que estamos haciendo una entrevista qué vaina esta ay dios preséntese a la cámara que no le veo la cara señoras y señores esto es primicia en béisbol caliente rd por primera vez en la historia julian tabares se pone una gorra de los tigres del licea y señoras y señores primicia mundial en béisbol caliente rd con pedro rosario julian tabares se pone la gorra de los tigres del licea gracias gracias por ese gesto esto luna complacido mi hermano carajo me va a meter en medio usted no 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 la gente tiene que entender que ay dios mío señor señoras y señores esto es béisbol caliente rd mi compadre julian tabares bendiciones a todos recuerden esto es para pasarla bien estamos en pandemia y que si chilote el papá de usted ve eso va a haber problema dice el ton luna no 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 va a haber problema chilote sabe bien que yo le agradezco mucho fue que me dio la oportunidad de yo jugar pelota profesional y lograr mis mis goals como dicen mis premios y echar mis sueños hacerlos realidad fue a través de mi esfuerzo y estar positivo y chilote hace una pieza muy importante en mi vida el señor rigoberto mendoza y también algunos ex compañeros que que en verdad le agradezco me ayudaron mucho gracias chilote yo pude lograr sus 17 años grandes liga y todos esos años las águilas también chilote una una pieza muy importante en mi vida que nunca se va a olvidar gracias